Ay, te mando esta carta cerrada Con palabras de mis sentimientos No te extrañes si la ves manchada Con gotas de sangre que lleva por dentro No había tinta y con sangre escribí Estas letras que miran tus ojos Al decirte me muero por ti Por eso mis versos se visten de rojo Ay, chiquita, mírame como me traes corazón Esta carta tendrás que guardar Mis palabras adentro de tu alma Con tus besos podrás perfumar Los versos con sangre del hombre que te ama Esta carta manchada estará En tus manos palomas morena Esta carta tendrá que volar Si es que tú no me amas y luego la quemas No había tinta y con sangre escribí Estas letras que miran tus ojos Al decirte me muero por ti Por eso mis versos se visten de rojo